Una noche, en medio de una densa bruma, caminaba por el inmenso altiplano, cuando vi a lo lejos una casa. Toqué la puerta y entré con cuidado. Dos ojos amarillos, en un rostro negro y felino, me dieron la bienvenida. Este guardián estaba a los pies sin vida de un anciano iluminado apenas por dos velas rústicas, dos mechachúas. Minutos después, extraños sonidos empezaron a rasgar el techo de manera inexplicable. Poco a poco, el piso gato y yo comenzamos a temblar de susto. Escuchamos una música que se me hacía familiar. Era la mimula, la danza endiablada y sagrada que contaban los abuelos estaba relacionada con la muerte. El piso saltó en ese momento, fiero y dispuesto. Maullaba furioso. Yo, mientras tanto, paralizado y distraído por la música, no me percaté que el anciano se enderezaba de su lecho lentamente. Finalmente, la fiereza del gato fue más fuerte, devolviendo al anciano a su posición. Tan impactado quedé, que el día se abrió paso y la familia del difunto me encontró petrificado. Sus rostros palidecieron cuando les conté mi relato y decidieron, sin perder tiempo, enterrar al finado. Al acercarse la noche, acepté regresar a la casa junto con los familiares. Ahí reunidos, todos en silencio, degustábamos las papas cocidas, la quinoa y otros pocos alimentos. El gato que había estado hasta ese momento durmiendo, abrió sus ojos, levantó sus orejas y empezó a caminar por entre nosotros, maullando inquieto. Aquella melodía ensordecedora volvió a acercarse por el norte y por el sur. Las mechachúas empezaron a titilar. De pronto, aquel sonido cayó por un momento. Y cuando reinició, se pudo oír que la música había interpretado no solo por uno, sino por una tropa de psicos. Poco a poco, se fueron alejando y mezclando con el viento o huaira. La mañana siguiente, visitamos de nuevo el lugar de entierro. Al acercarnos, vimos los pedruscos desperdigados por el suelo y la cista que habíamos cavado, profunda y solitaria, como si nunca nadie la hubiera ocupado. Aún impactados, una chachi alzó al pisi y acariciándolo, murmuró la respuesta que todos esperábamos. Quien en vida danza y tañe con tanta destreza esta danza dulcemente endiablada, no tendrá nunca descanso, pues eternamente su cuerpo y su alma estarán atados a la mimula. De este modo, me despedí de aquel lugar, de aquella casa que años después salía abandonada, de aquella cista que sigue hasta hoy abierta, y de aquel gato que espera encontrar de nuevo a su amigo en los sonidos que trae el huaira. Y esa música aún suena en mis sueños más hermosos, como también en aquellos que me causan profundo miedo. El verso y la música de la mimula acompañan al muerto a la vida eterna. Se va muy feliz. Gracias. 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 Gracias.